En información de la SEP estatal, en representación del Secretario de Educación Pública de Hidalgo, Miguel Ángel Cuauhtepozzo Costeira, el Director General de Educación Básica, Manuel Francisco Vidal Le Silva, inauguró en Pachuca la Cuarta Expoferia Agropecuaria e Industrial y Experiencias Exitosas 2015 de Escuelas Secundarias Técnicas. En su mensaje durante el acto protocolario efectuado en la explanada del edificio central de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo, Vidal Le Silva señaló la importancia de iniciativas como esta para que la ciudadanía conozca y consuma lo que en las escuelas se produce a través del modelo de cooperativas de producción y que también se conozcan los proyectos exitosos que las y los estudiantes, junto con sus profesores, generan para contribuir en el desarrollo de sus comunidades. Por su parte, el Director de Educación Secundaria Técnica, Rutilo Ángeles Pérez, aseguró que en esta modalidad educativa las y los estudiantes se involucran en la búsqueda de soluciones a los problemas de la sociedad al desarrollar proyectos productivos, para lo cual ponen en práctica su capacidad y creatividad y aplican los conocimientos que han adquirido a lo largo de cada ciclo escolar. Destacó que los proyectos presentados durante esta Expoferia Agropecuaria e Industrial y Experiencias Exitosas 2015 corresponden a los campos tecnológico, agropecuario, pesquero, de alimentos, tecnología de producción, salud, los servicios y la recreación. El Subdirector de Actividades de Producción de la Dirección de Educación Secundaria Técnica, Alejandro Estrada Villalbaso, detalló que en esta Expoferia participan 45 planteles de todo el Estado y 550 alumnas, alumnos y directivos y docentes que exhiben productos de 143 líneas de producción, así como 28 proyectos considerados como experiencias exitosas.